El siguiente programa contiene contenido sensible para algunas personas. Los comentarios vertidos en este programa son la responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de Chepa Lacerda. Pedimos discreción. Estamos en verano, decidí hacer una edición veranera. Con mi traje de baño, bien chic, bien perra, pero no se acostumbren, no se acostumbren, cabrones, es solamente por hoy. Estamos más enredados que esta peluca. Deja que te enseñe el de parajuste que pasó con Ricky Rosselló. Que lo nominan, lo dejan de nominar y viene y lo ratifican. ¿Qué cara pasó? Mire usted. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Esa es la frase que Ricardo Rosselló nos dedica a todos nosotros. Ya que al principio lo habían nominado, después lo mandaron para el carajo y después lo aceptaron de nuevo. Y ya lo juramentaron. Así es la vida. Chepa Lacerda. Chepa Lacerda. Estaba con su amigo en el baño, pero él no sabía que su amigo había llegado. Gracias a los seres divinos, este señor está bien. Hablando de cosas más extrañas que yo. En Camboya hay unas matitas bien curiosas y dicen que son carnívoras. Los que usted por su apariencia, ¿qué se les parece en primera instancia? Reprendo, satanás. Y se llama Nepentis Holdeni y crece en el oeste de Camboya. Y se llama Nepentis Holdeni y crece en el oeste de Camboya. Anda para el carajo, ¿qué carajo es eso? Y me iba a ir aquí todo el mundo entusiasmado con la jardinería, mandando a buscar esas matitas vigorosas. Te estoy velando, si querés tú. Hablando de monería, mira la monería que pasó acá, en Puerto Rico, detrás del periódico El Nuevo Día. Te lo digo, poco a poco todos los animales exóticos van a sobrepoblar Puerto Rico. Si no me crees, los monos están geniales en Puerto Rico. Vieron otro monito por Glenview. Yo te digo, esto está fuerte. Ya mismo nosotras terminamos teniendo aquí una selva de verdad. ¡Dios! ¡Qué chica! ¡¿Qué?! ¡Cuánta madre de Dios creo! Ahora los monos se fueron sueltos. Eso fue que la bruja del este los soltó. ¡No! Voy a terminar este segmento del día de hoy. Les tengo una sorpresa. Una sorpresa grata. Yo creo que es lo mejor del programa de hoy. Con ustedes, la inigualable Sheryliss Starwoods. Disfruten de la presentación de esta muñeca hermosa. ¡Saben hasta la próxima, cabrones! ¡Saben hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!